y estamos en comunicación con el ex intendente de Bolívar, actual diputado, médico él también, Eduardo Bali Buca. Bali, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, ¿cómo andás? Buenos días, Gustavo, un gusto también poder hablar con vos. Bueno, qué problema este, ¿no? Vos que además sos médico, que vivís ahí muy de cerca a la cotidianeidad de tu municipio, del cual fuiste intendente y ahora siguen muy de cerca. Esto que vienen advirtiendo, ¿no? Que no se consiguen médicos y con esta reimplantación del impuesto a las ganancias se profundizaría el problema, ¿no? Sí, exactamente. A ver, hoy, Gustavo, el sistema de salud está viviendo un colapso y una crisis verdaderamente muy importante, no solamente en materia de recursos humanos, sino también en materia de insumos, lo que está sucediendo con lo que son los descartables y los medicamentos verdaderamente terribles, porque estamos hablando de la salud de millones de argentinos. Particularmente, restituir el impuesto a la ganancia significa hacer mucho más difícil lo que ya es en la actualidad, es poder garantizar y cubrir nada más ni nada menos que las guardias de 24 horas activas y pasivas de los hospitales de la Argentina y también de las clínicas privadas. Yo escuchaba a Nacho Torres, el gobernador, que de alguna manera me parece que correctamente están diciendo que van a votar en contra de la restitución de la ley de ganancia en el Senado y ojalá que eso así suceda, porque esto también impacta muy fuerte hacia las provincias del interior. Hay que pensar que hay localidades pequeñas de 3.000, 4.000 habitantes que necesitan tener un médico generalista de guardia a las 24 horas, que no solamente atiende la demanda de personas adultas, mayores, sino también de niños que lo pueden requerir. Hoy, si se vuelve a implementar el impuesto a la ganancia, verdaderamente los médicos, la guardia que hagan va a ir directamente a la FIP y eso verdaderamente ya nos están dejando en claro que no lo van a hacer y me parece que es lógico que ocurra. Así que verdaderamente nos preocupa mucho porque esto desorganiza el sistema de salud y sería una medida tremenda que verdaderamente nos cuesta creer. Vos pensá que ya en pandemia se eximió en el año 2020 de impuesto a las ganancias lo que eran las guardias activas y pasivas, justamente en esa situación, por una situación muy puntual, que se necesitaban tener los médicos de manera activa las 24 horas muchas veces, haciendo guardias para promover y para incentivar este servicio. Bueno, hoy estamos frente a la posibilidad de un retroceso que va a ser muy negativo para la salud pública y privada de nuestro país. Ahora, es increíble porque además venimos con un problema tremendo en todo el Ministerio de Salud, con un ministro ausente, con los casos de dengue que ha habido y que siguen en la Argentina. Realmente, en vez de ayudar, cada vez se complica más el sistema de salud en la Argentina, con el tema de las prepagas, lo que esto significará también. Mucha gente que ha dejado de pagar para volcarse al hospital público. Gustavo, esto verdaderamente es una contradicción enorme. El propio ministro habló de la declaración de una guerra a la clase media con la desregulación de las prepagas. Ahora, ¿quién desreguló las prepagas? Fue justamente el DNU, que también hay que votarlo en contra en diputados. El DNU 7023 modificó la ley 26.682 que regula la medicina prepaga y derogó el decreto 743 que establecía topes, o sea, le daba facultades a la superintendencia de salud para ponerle topes a los incrementos de las prepagas. El presidente toma la decisión de constituir ese DNU que desregula justamente el precio de las prepagas y que luego, cuando llegaron las facturas, la clase media, de alguna manera, reaccionó y fue tomando volumen a tal punto que se reconoce desde el Ejecutivo y genera esta medida de retrotraer los precios que yo quiero ver verdaderamente cómo se efectiviza justamente estos créditos que van a generar y que de alguna manera van a normalizar los precios de las prepagas. Quiero ver cómo termina sucediendo eso. Ahora también me pregunto. Aquellas familias que se fueron de la prepaga, aquellas personas mayores que fue una extorsión lo que se generó, que no van a tener la posibilidad de reincorporarse a un sistema prepago y que se tuvieron que ir porque se sintieron asfixiados y que no pudieron pagar la cuota. ¿Cómo se va a regularizar esa situación? Vos lo decías, la ausencia del Ministerio de Salud, totalmente ausente y que de alguna manera dejaron librado a manos invisibles, que será del mercado, que creían que iban a resolver el problema del dengue. Y hoy, en los últimos datos epidemiológicos, estamos hablando de 400.000 casos de dengue y 301 fallecidos. Se tuvo que tomar la decisión de de alguna manera liberar la importación de O, Gustavo. Es verdaderamente muy grave lo que está sucediendo en materia de salud en la Argentina, no solamente con un Ministerio de Salud ausente, que de por sí el propio presidente decía que lo iba a sacar al Ministerio de Salud, sin tampoco tener el eje rector de la política sanitaria que tiene que ejercer justamente este organismo tan importante. Esta semana vamos a estar pidiendo un informe al Instituto Nacional del Cáncer, porque hay una ley de oncopediatría que debe garantizar el tratamiento oncológico de los niños, niñas y adolescentes, una ley nacional que es un orgullo, votada por consenso por todas las fuerzas políticas, y que hoy nos está aplicando. Entonces, me parece que es un momento de reflexión y también de salirse cada uno de su estructura política, de su mirada política, o de su batería, o de su corazoncito, y ver estas cuestiones que tienen que ver con la vida, que tienen que ver... Ningún padre quisiera escuchar la noticia de que su hijo tiene el diagnóstico de cáncer, porque ahí no estamos hablando de partidos políticos, a cualquiera nos puede pasar. Frente a esa situación, se creó un régimen que no solamente garantiza el tratamiento, el seguimiento del niño, sino también el abordaje integral de esa familia, que muchas veces tiene que mudar a capital, o a las principales capitales de su provincia, que contempla licencias laborales para ese papá o esa mamá que tiene que acompañar a ese niño, y dígame quién está en desacuerdo con estas medidas. Ahora, quién es, si no es el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, como órgano rector, quien tiene que garantizar la aplicación de estas políticas públicas. Ahora, si el Estado no está presente, porque muchas veces nos confundimos, ¿estado presente sí o no? Díganme, o respondamos no, cada uno a quienes están escuchando esta nota, ¿quién se hace cargo de estas situaciones si no es el Estado? ¿Quién se va a hacer cargo de estas situaciones? Realmente estamos muy preocupados, y nuestra manera de trabajar es, obviamente, tratando de hacer reflexionar a quienes tienen que tomar decisiones, muchas veces creemos que es difícil, pero es lo que tenemos que hacer desde nuestro humilde lugar. Bueno, Vali, gracias, como siempre, un abrazo, que estés bien. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo. Eduardo Balibuca, diputado, ex intendente de Bolívar. Ya volvemos. Estás escuchando Mañana Silvestre. Con el gato.